Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 14 de septiembre del 2019 Si esto es una mujer, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, hablemos de los autores Lorenzo Silva Madrid 1963 ha escrito otras novelas Entre ellas, La flaqueza del bolchevique, finalista del premio Nadal 97, Noviembre sin violetas El ángel oculto, En nombre de los nuestros y otras Noemí Trujillo, Barcelona 1976, poeta, escritora catalana Ha publicado poemarios, La magdalena, Lejos del paraíso, La muchacha de los ojos triste Si esto es una mujer, es una novela negra, jóvenes Una novela negra, en cierta forma, es una novela policiaca Pero tiene sus diferencias Por ese enfoque realista y sociopolítico Que refleja el mundo del gangsterismo y la criminalidad organizada En ambientes sórdidos y violencia Recuerden, además de tener la trama esa de policías y detectives Tiene el entorno ese sociopolítico La novela, el narrador en primera persona, Manuela Excepto al principio, que también es primera persona, pero es uno de los asesinos La estructura cronológica lineal, dividida en capítulos y un epílogo En la que los autores abordan temas escabrosos de nuestra sociedad Aunque el tema central es la trata de personas y la prostitución Hay otros temas Manuela, la protagonista principal Lleva siete meses de baja de su trabajo Cuando recibe la visita del oficial Guadalupe Larbi Para pedirle que se reincorpore al trabajo Solo ella, le dice, tiene la autoridad y el empuje necesario Para sacar adelante una complicada investigación De la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid Que no consigue avanzar La relación con sus compañeros Es inexistente Manuela, al reincorporarse, nota que nadie confía en ella Pero es un caso difícil que lleva tres meses atascado El cuerpo de una prostituta ha aparecido desmembrado en dos vertederos Y no se ha encontrado todos los restos Extranjera y negra Lo más triste es que a nadie le interesa Manuela se enfrenta Al mayor desafío de su carrera como inspectora de homicidio La operación vertedera La búsqueda de la verdad la coloca de nuevo en el punto De mira de sus compañeros y sus superiores Que como ya les dije Han perdido la confianza en ellos Por un hecho acaecido en torno al suicidio del jefe Alonso Por lo que Manuela quedó injustamente involucrada ¿Podrá Manuela resolver este complicado caso De un crimen tan horrendo? Lean, si esto es una mujer Lo descubrirán Esa es la recomendación de Rosemary Tapia Si esto es una mujer de los autores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo Y jóvenes a leer A leer incansablemente Como si la vida y el éxito dependieran de eso Porque depende Gracias